Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Trisca y estoy a cargo de la dirección de marketing de AT Sistemas. Ante todo quisiera daros las gracias por asistir a este nuevo webinar de AT Sistemas que en esta ocasión está dedicado a las metodologías Agile. En la próxima media hora, Félix Bragado, que tengo aquí a mi lado, Agile Coach en AT Sistemas, nos presentará tres Lean Sprints diseñados por nosotros para arrancar con éxito nuevas iniciativas dentro de las empresas. Estos Lean Sprints están basados en las mejores prácticas de los frameworks Agile y Design Thinking. Os animamos a enviar durante el webinar vuestras dudas y preguntas a las cuales responderemos al final de la presentación para no romper el hilo conductor. Solo tenéis que usar la funcionalidad preguntas del sistema GoToWebinar y os contestaremos como os comentaba al final de la presentación. Pues ya sin más, le doy la bienvenida a Félix. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Pues nada, adelante. Muy bien, estupendo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar. Vamos a presentar los Lean Sprints que ofrecemos a nuestros clientes tal y como os comentaba Ana y el objetivo que tienen estos Lean Sprints es ayudar al lanzamiento de nuevas iniciativas a nivel estratégico, táctico y operativo dentro de las organizaciones. Por si alguno no me conocéis y me queréis poner cara. Este soy yo, Félix Blagado Iturriaga, ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid y trabajo como agente del cambio Agile Coach dentro de la comunidad Agile de AT Sistemas, acompañando a clientes en sus procesos de transformación. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el sector IT, digamos 15 años más profesionalizado, aunque anteriormente también hice, como probablemente muchos de los que me estáis escuchando, incursiones en este mundo en pequeños desarrollos, mantenimientos de sistemas, etc. Y comencé desarrollando funciones que he hecho desde programador web, analista, tester, formador, gestor de cambio y en los últimos tiempos Scrum Master y Agile Coach hacia donde he enfocado mi carrera profesional. Abajo podéis ver mi LinkedIn y mi Twitter si alguno de vosotros está interesado en ver cosas que publico, ya que utilizo estas dos cuentas exclusivamente para uso profesional y no pongo nada personal ni de mi vida, ni de mis gustos, ni nada por el estilo, más allá de lo que es mi trabajo. Vamos a comenzar viendo entonces los Lean Sprints. De lo que vamos a hablar durante esta sesión es de los tres que tenemos organizados dentro de AT Sistemas. El primero de los tres del que os voy a hablar es el Transformation Sprint. ¿Para qué sirve? Básicamente para ayudar a nuestros clientes a desarrollar iniciativas de cambio organizacional y metodológico. El segundo es el Innovation Sprint. Este tiene una perspectiva diferente y lo que intentamos es ayudar a nuestros clientes a generar potenciales productos y servicios. Obviamente nuestros clientes son expertos en su negocio, pero muchas veces el querer lanzar un producto innovador no es tan sencillo para hacerlo de manera interna y aislada. Nuestra colaboración con los clientes va en dos líneas. Por un lado, a facilitarles una serie de dinámicas y reuniones para conseguir obtener el producto o servicio que ellos están buscando. Y por otro lado, al ser AT Sistemas una consultora tecnológica a poner los mejores profesionales del mercado a su disposición para dar una validez técnica a todo lo que estamos montando. El tercero de los Sprints es el Inception Sprint y es algo que hacemos al inicio de la creación de un producto o de una solución. Todos somos capaces, los que hemos estado metidos en proyectos de software, lo difícil que es arrancar un proyecto de forma adecuada, independientemente de que lo hagamos con una metodología tradicional o con una metodología de Agile. Este Inception Sprint lo que busca es alinear negocio con IT, cuando digo IT me refiero tanto IT del cliente como IT de un proveedor, para que el arranque del proyecto sea lo más suave posible y no nos encontremos con los clásicos problemas como falta de accesos, no tenemos bases de datos, etcétera, etcétera. No lo vamos a garantizar, pero sí vamos a ayudar a que eso sea lo más suave posible. Vamos a comenzar viendo un poco la metodología que hemos utilizado para desarrollar los InSprints. Inicialmente hemos partido de un modelo en cuatro fases. Comenzamos siempre por la fase de preparación, en la que organizamos el kickoff del Sprint, definiendo los medios adecuados que vamos a utilizar. Técnicos, como pueden ser entornos de desarrollo o accesos a herramientas software, o logísticos, como es el acceso a espacios colaborativos en los que los participantes plasmen todo su conocimiento y creatividad. Seleccionaremos al equipo de personas que va a formar parte del Sprint, dejando claro el rol que va a desarrollar cada uno de ellos y cuáles son las responsabilidades que tienen asociadas a ese rol. Para el desarrollo de nuestros Sprints, nos apoyamos en las mejores prácticas Agile, realizando inspección y mejora constante de los artefactos que vamos construyendo. Además, nos apoyamos en Design Thinking, ya que pensamos que es la mejor forma de interactuar con los clientes para desarrollar todo el contenido de cada uno de nuestros Sprints. Proponemos, además, desde el principio, utilizar guías visuales que nos ayuden en el diseño del look and feel de los artefactos que vamos trabajando. En el resto de las fases, hacemos una pequeña distinción entre lo que sería la definición del producto y experiencia de usuario, de lo que sería ese apoyo de tecnología que damos siempre desde nuestras comunidades expertas. Colaboramos en la definición del producto y la experiencia de usuario con nuestros clientes, poniendo un facilitador a trabajar con ellos y proporcionando siempre un modo de trabajo sencillo, útil y efectivo. La filosofía Agile está debajo de todo esto, con lo cual lo que no vamos a hacer es complicar un proceso que ya de por sí tiene una serie de dificultades. Siempre estamos buscando la manera más sencilla de llevarlo a cabo. Por otro lado, aplicamos el conocimiento experto de las comunidades tecnológicas para dotar a nuestros Sprints, como comentaba, no solo de viabilidad técnica, sino de la mejor propuesta tecnológica que pueda haber en el mercado. La parte de conceptualización, lo que hacemos es aplicar Design Thinking para entender las necesidades de nuestro cliente y colaborar en la búsqueda de una solución para el reto planteado. Definimos la visión que queremos lograr y los objetivos para ese Sprint en el que estamos trabajando. Usamos para ello entrevistas individuales y grupales para intentar sacar la información y clasificarla de la mejor forma posible. Utilizamos mapas e historias de usuario, prototipos, hechos, asunciones. Todo esto para intentar entender qué es lo que quiere nuestro cliente y proporcionar ideas y soluciones a esas necesidades de negocio que nos ponen encima de la mesa. ¿Qué hacemos aquí con la parte de tecnología? Bueno, básicamente intentamos poner una arquitectura a muy alto nivel y un modelo de integraciones entre los diferentes sistemas que tenemos que integrar para poder dar una viabilidad tecnológica al modelo que queremos crear. Después comenzamos con el diseño a alto nivel. Teniendo claro qué es lo que quiere el cliente y las ideas que ponemos encima de la mesa, es decir, el qué es lo que quiere el cliente, tomamos decisiones para definir cómo vamos a hacerlo. Para ello realizamos entrevistas a los stakeholders que nos permitan refinar la definición del paso anterior. La información contenida en las historias de usuario se prioriza. Definimos además temas como wireframes y flujos de usuario para ayudarnos a entender exactamente lo que quieren hacer y ver cuál es la mejor de las soluciones. Desde tecnología organizamos las pruebas de concepto que nos permitan validar estas hipótesis de partida y el ciclo completo hasta que el equipo esté dispuesto a construir la solución al red. Por último, en la fase de revisar y lanzamiento, lo que hacemos es validar y arrancar ese proyecto que dará respuesta a lo que hemos hecho dentro del Lean Sprint. Para ello, lo que hacemos siempre es crear un backlog inicial en la que tengamos, dependiendo del sprint con el que estemos trabajando, el contenido con el que se pueda arrancar el desarrollo del proyecto de la iniciativa siguiente. Volvemos a repriorizar el contenido que tenemos dentro. ¿Por qué? Porque contamos con algún otro stakeholder que nos pueda dar algo más de visión sobre qué es lo más importante desde un punto de vista de negocio. Estimamos las propuestas, las historias de usuario y además proponemos organizarlas dentro de alguno de los sprints iniciales, siempre y cuando esto lo hayamos decidido. Muy importante, hacemos training y foco al equipo. ¿Por qué? Porque puede ser que hayamos visto que el equipo que va a trabajar dentro de cada una de las iniciativas no dispone de todo el conocimiento necesario. En este caso, propondremos realizar sesiones de formación para que el equipo esté perfectamente capacitado cuando tenga que trabajar. Organizaremos un plan de proyecto y un conjunto de releases y comprobaremos los requisitos para que todo esté listo para poder arrancar el proyecto con éxito. Bien, una vez que os he contado la parte de teoría, digamos, de cómo vamos a arrancar y cómo trabajamos la metodología para diseñar todos estos sprints, vamos a ir al detalle de cada uno de ellos. La mejor forma de explicar en qué consiste un transformation sprint es con un ejemplo verosímil. El objetivo que tenemos dentro de transformation sprint es acompañar al cliente en una transformación. Para ello lo que hacemos es identificar los pain points y de alguna manera establecer unos vectores de cambio para organizar cómo podemos llevar a cabo esas soluciones para esos pain points y para obtener finalmente un backlog de transformación. Vamos a suponer que tenemos un cliente en Barcelona y este cliente en Barcelona es un CEO de una aseguradora que se pone en contacto con nosotros porque el time to market que tienen sus desarrollos es muy alto y quiere mejorarlo. En ese caso, el tipo de sprint que nosotros le propondríamos sería siempre un transformation sprint. El transformation sprint tiene cuatro pasos, cuatro fases con las que vamos a trabajar. Comenzamos revisando con él los vectores de cambio que opinan que pueden ser útiles. Nos menciona el CEO con el que estamos trabajando que puede ser útil llevar parte de su infraestructura a la nube ya que tienen un problema con el time to market de sus desarrollos. Y piensa que llevarse la infraestructura a la nube les puede ayudar a esa mejora. Pero la verdad es que no tiene muy claro cómo hacerlo. También quiere unificar sus equipos de desarrollo con los de infraestructura. Pero son personas con mucha experiencia y ve que ese cambio no va a ser sencillo. Comenzamos con esos dos vectores del cambio que son los que nos proporciona el cliente a los que nombramos infraestructura y DevOps. Y buscamos personas dentro del cliente que puedan identificar pain points en ambos vectores. Decidimos contar con un desarrollador senior, un arquitecto y el responsable de sistemas para la parte de DevOps. Y por otro lado con un técnico de redes y de nuevo con el responsable de sistemas para la parte de infraestructura. Proponemos la agenda para entrevistarnos con estas cinco personas de manera individual. Agendamos después sesiones grupales donde poner en común con cada grupo las conclusiones obtenidas. Preparamos la logística para las sesiones y comenzamos el trabajo. Eso es lo que haríamos dentro del Spring Planning. Una vez que el Spring Planning lo tengamos terminado pasaremos a la fase de la SIS. Para ello realizamos esas entrevistas individuales a todas las personas con las que nos hemos comprometido. Lo que nos lleva a detectar un conjunto de pain points concreto como que a sistemas se le implica muy tarde en los desarrollos. Algo muy típico que suele realizar el time to market dentro de las organizaciones y que la preparación de las máquinas es muy lenta cuando hay que ampliar los servidores físicos. Al ver estas entrevistas se comprueba que los vectores de cambio no son sólo DevOps e infraestructura sino que también hay margen de mejora en automatización de pruebas y que se han detectado impactos en arquitectura. Lo cual nos permite hacer un proceso constante de inspección y adaptación de lo que hemos propuesto para el sprint mientras lo vamos desarrollando. Con estas conclusiones ampliamos los implicados al experto de QA al cual entrevistamos y detectamos más pain points que nos permiten ampliar los puntos de mejora de nuestras iniciativas. Organizamos entonces dinámicas grupales para agrupar esos pain points en los vectores del cambio detectados que ahora ya son infraestructura, arquitectura, DevOps y QA. Usamos estas dinámicas para realizar análisis de causa raíz y encontrar el porqué de esos pain points. En las dinámicas contamos con expertos de las comunidades técnicas de ATE sistemas como pueden ser arquitectura, cloud, DevOps o QA, los cuales nos ayudan a desarrollar las mejores propuestas de valor para resolver los pain points encontrados. El trabajo de nuestros expertos con las personas clave del cliente nos permite priorizar las iniciativas tomando como criterio aquellas que nos proporcionan mayor impacto en esa mejora del time to market y haciéndolo con un menor esfuerzo. Recordad que el foco de este transformation sprint es siempre mejorar el time to market que tiene nuestro cliente. Teniendo clara la situación inicial comenzamos a llevar a tierra el conjunto de iniciativas e ideas que hemos priorizado en el ASIS y eso lo hacemos dentro de la siguiente fase que será el 2B. Para comenzarlo de forma correcta definimos un comité de transformación que garantice que se llevan a cabo las iniciativas, ya que en este caso nos hemos encontrado en alguna mala experiencia que una vez que llegamos aquí hay clientes que ralentizan mucho esta concreción de las iniciativas, para lo cual consideramos importante tener un comité de cambio en el que haya personas con peso dentro de la organización. Para cada una de las iniciativas le asignamos un responsable. En el caso de infraestructura le vamos a asignar a Ángel, que es el responsable de infraestructura. Para las de arquitectura a María, arquitecta en desarrollo front que también tiene conocimientos de BAC. Para las de DevOps las dejamos en manos de Miguel, desarrollador senior con experiencia en sistemas de ayuda al desarrollo. Y las de CUA dependerán de Elena, responsable del área de calidad. Velando por encima tenemos a la CIO, esa persona que estábamos diciendo que tenga peso dentro de la organización. Se llama Belén. Y está velando porque las iniciativas y los compromisos que hemos cogido se lleven a cabo. Definido el comité, lo siguiente es crear un backlog de transformación, donde vamos a colocar todas las iniciativas que hemos ido detectando. En ese backlog añadiremos épicas, como puede ser la implantación de un modelo de integración continua e historias de usuarios asociadas a esas épicas, como por ejemplo, un modelo de 3D event development para los usuarios de Java. Una vez que tenemos el backlog de transformación definimos un roadmap con objetivos concretos, para organizar el orden en que queremos sacar las iniciativas e imaginarmos el to-be en el que queremos estar en los próximos meses. Apoyamos todo este proceso con elementos de gestión de cambio, como será un plan de formación para que las personas que se vayan a ver impactadas sepan cómo trabajar con las nuevas iniciativas. Un plan de comunicación para difundir los cambios que estamos haciendo, incluyendo a proveedores y a clientes. Un plan de sensibilización para reducir la curva de aprendizaje y un plan de recompensas. Porque bueno, el esfuerzo que va a tener que hacer todo el área de IT en esta transformación merece que se les premie. ¿No estáis de acuerdo? Pues sí. Pues sí, ¿verdad? Finalmente, cierre del sprint. ¿Qué es lo que hacemos aquí? El cierre del sprint es una acción de comunicación en la que contamos los planes de futuro, iniciativas detectadas y cómo las vamos a implantar. Nuestro plan de releases no se compromete con fechas fijas más allá de un Q1, Q2, etc. Intentar meternos con flechas fijas sería intentar desarrollar toda esa transformación por medio de una metodología más estructurada, lo cual es complejo cuando estamos hablando de cosas difusas como pueden ser este tipo de iniciativas. Para poder adaptarnos en caso de que las necesidades nos hagan cambiar las prioridades según vamos avanzando. Primero, presentamos a toda la organización nuestro comité de cambio y nos disponemos a comenzar el trabajo abordando las iniciativas en el orden planificado, aunque el desarrollo de cada una de ellas es un proyecto en sí mismo y queda fuera del alcance de nuestro Transformation Sprint, una vez que tenemos el comité, el backlog y el roadmap de implantación. ¿Cuáles son entonces los elementos clave que podemos encontrar dentro de un Transformation Sprint? Bueno, muy importante, hablamos siempre de esa identificación de pain points y los vectores del cambio en el que los vamos a organizar. Por otro lado, vamos a realizar muchas entrevistas individuales y dinámicas grupales basadas en Design Thinking para conseguir obtener esta información lo más mascada posible. Utilizaremos también Design Thinking para definir las iniciativas de transformación desde los vectores de cambio y los pain points que hemos detectado. Como clave, obtendremos también ese backlog priorizado de iniciativas al finalizar el sprint con el equipo de transformación y cambio y aplicaremos un modelo de gestión de cambio para darle solidez a todo este proceso. Básicamente eso es la definición de nuestro Transformation Sprint, que recordad es para montar cambios organizativos o cambios de transformación dentro de las organizaciones. Vamos a pasar a ver el segundo de los sprints que tenemos organizado. En este caso es el Innovation Sprint. Este tiene un foco diferente al anterior que hemos visto. El foco del Innovation Sprint es la generación de potenciales productos o servicios dentro de la organización. No voy a enrollarme mucho contando si estamos en un entorno buca, si el mercado es muy cambiante, etcétera, etcétera, porque eso lo estáis escuchando vosotros todos los días, pero lo que sí quería preguntaros es si acaso las empresas con las que estáis trabajando o vuestros clientes no están ahora mismo metidos en un proceso de innovación, transformación digital, etcétera. Bueno, pues hacer eso sin un proceso organizado es algo que es excesivamente complejo. ¿Qué buscamos en el Innovation Sprint? Ayudar a nuestros clientes a la generación de nuevos productos y de nuevos servicios, que sean de calidad y que además tengan una validez tecnológica. Es decir, que no sea algo que cuando intentemos llevarlo a tierra se tenga que quedar en el papel porque las tecnologías no están maduras o es algo que ni siquiera existe a día de hoy. Lo que vamos a hacer es acompañar al cliente en todas esas etapas y proponer las mejores técnicas para poder ayudarles a definir este Innovation Sprint. De nuevo para contarlo vamos a empezar con un ejemplo. Una entidad bancaria española quiere mejorar su posición en el mercado. Está viendo que sus rivales le ganan cuota día tras día y quiere lanzar un nuevo producto que le ayude a aumentar sus ventas. Recordamos que este ejemplo está basado en varias experiencias nuestras y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Le proponemos un Innovation Sprint para ayudarle a descubrir ese nuevo producto que está buscando. Lo primero que hacemos es el Sprint Planning. Es similar a lo que hemos hecho antes. El responsable del área de innovación del banco nos comenta que necesita alguien que le acompañe en su proceso de definición de ese nuevo producto que le permita recuperar la cuota de mercado que está perdiendo. Comenzamos identificando a las personas de su organización que nos pueden ayudar en ese proceso de definición. Para ello seleccionamos a la propia Lucía, directora de innovación, dos directores de sucursal, Javier e Isabel, un responsable multicanal, Joaquín, y un jefe de proyecto IT, Jorge, que conoce los sistemas del banco en profundidad. Organizamos la agenda para el resto de sesiones y las dinámicas que pueden ser más útiles para extraer la información de negocio, como por ejemplo las de 7Ps que se utilizan para definir un producto, el precio, la plaza, es decir, el lugar o el canal a través del cual se va a vender, la promoción de ese producto, las personas que van a estar implicadas en todo su desarrollo, incluyendo los futuros compradores y el servicio postventa, el proceso para llevarlo a cabo y la prueba de ese producto como lo vamos a realizar. Además, buscamos salas cómadas dentro de la sede del banco que nos permitan trabajar de forma creativa. Esto es muy importante para realmente tener un entorno que nos permita innovar dentro de las empresas. En este caso hemos encontrado una sala que utilizan para probar nuevos cajeros y que es puesta a nuestra disposición para realizar el trabajo. Forramos dos paredes de pizarra blanca sobre la que poder dibujar y pegar post-its. Y a partir de aquí comenzamos a trabajar. La siguiente fase que tenemos encima de la mesa consiste en mapear el reto. Para apoyar al equipo del cliente decidimos apostar por perfiles de las comunidades tecnológicas de este sistema que nos ayuden en la definición de producto. Comprended que aquí en muchos casos el negocio son ellos los propios expertos. Luego nosotros ahí, como una consultora de IT, no es donde vamos a poder apoyarles en exceso. Pero sí, en todo este proceso y en dar validez de tecnología. Para mapear el reto buscamos un experto de nuestra comunidad de UX que colabore en la definición de la interfaz del nuevo producto del cliente. Inés nos va a acompañar en este proyecto. Comenzamos el trabajo revisando estudios de mercado sobre los productos que más vendemos y que más vende la competencia. Toda esta información nos la proporciona el cliente porque la tienen en nuestros estudios que van realizando constantemente. Aplicando Design Thinking definimos el reto que tenemos por delante usando un análisis DAFO para estudiar el entorno e inspirando al equipo con ejemplos de pensamiento lateral usados para resolver otro tipo de problemas. Lo que estamos buscando aquí es que no se centren en encontrar una solución similar a productos que ya tengan sin intentar buscar aquel producto innovador, recordemos, que nos permite mejorar nuestra posición dentro del mercado. Teniendo claro cuál es el reto con el que vamos a trabajar, pasamos a la siguiente parte que es idear, diseñar y conceptualizar. Perdón, explorar, investigar y empatizar. Partiendo de esto, lo que tenemos que hacer es llenar todas las paredes con las ideas que se nos vayan ocurriendo. Y llegamos a la conclusión de que hay un colectivo en el banco que no ha tenido en cuenta lo suficiente durante años. Jóvenes entre 25 y 35 años que se emancipan de casa y necesitan créditos para realizar sus primeras compras importantes como son un coche, aboblar un apartamento o comprar una casa. Comenzamos diseñando arquetipos de estos jóvenes con sus ideas y objetivos. Usamos para ello mapas de empatía. Y finalmente, después de trabajar mucho tiempo con nuestras pizarras blancas, nos quedamos con dos. Sandra, estudiante de arquitectura de interiores de 27 años que trabaja a tiempo parcial en una empresa de diseño gráfico. Y Juan, trabajador de 32 años, con un trabajo estable en una empresa de reformas. ¿Qué es lo siguiente? Disculpadme que lo he mencionado antes. Idear, diseñar y conceptualizar. Una vez que tengo claro cuáles son estos arquetipos y el reto que quiero lograr, la idea es aplicar dinámicas de pensamiento divergente para generar la mayor cantidad de ideas posibles. Una de las ideas que hemos tenido clara desde el principio es que el canal más adecuado para vender nuestro nuevo producto es el móvil. Por lo que, desde ATE Sistemas, buscamos a Emilia, experta en desarrollo de aplicaciones móviles, que además viene a ayudarnos a dar validez técnica a los posibles productos que estamos pensando desarrollar. En algunas de las sesiones hablamos con expertos de las áreas de DevOps y Blockchain para ver si podemos incluirlas en nuestras soluciones con el objetivo de aportar mayor valor de negocio a ese nuevo producto que queremos lanzar. El resultado de todas estas sesiones es un conjunto de cuatro posibles productos priorizados por el interés de negocio, la facilidad de construcción y el posicionamiento que tendrían en el mercado. Una vez terminadas estas ideas, usamos pensamiento convergente para seleccionar la hipótesis más prometedora y desarrollar un prototipo que nos permita validar esta hipótesis. Es importante lo que voy a contar ahora para distinguir el prototipo del Innovation Sprint del que haremos más adelante dentro del Inception Sprint. El prototipo se lanza en el menor tiempo posible, aplicando la filosofía Fail Fast, en la que lo que estamos buscando es feedback rápido. Ese prototipo no es equivalente al MVP del Inception Sprint, como decía, que veríamos más adelante, tal y como se entiende los modelos Agile, sino simplemente una base de trabajo en la que lo que buscamos es validar las hipótesis de partida. Por ejemplo, podemos llevar un sketch que nos permita comprobar la facilidad de la contratación y consulta de nuestro producto bancario, pero para ello no es necesario que hagamos líneas de código o un prototipo que esté formalizado, sino lo que vamos a hacer es llevar las pantallas dibujadas en papel y ver cómo el usuario se siente probando la funcionalidad que le estamos mostrando, sin necesidad de llevar programación hecha por detrás. El objetivo, como estoy diciendo, es simplemente validar nuestra hipótesis de partida y no el producto final. Ahora entenderemos el por qué. El siguiente punto es experimentar, testear y medir. Será la siguiente fase. Una vez que tenemos ese prototipo definido, lo ponemos en manos de usuarios finales de confianza o de focus groups que nos permitan obtener feedback sobre el producto. Observamos sus reacciones mientras lo prueban y vemos el valor que les aporta. Obviamente, tanto los usuarios finales de confianza como los focus groups estarán alineados con los arquetipos que hemos definido antes. Usamos también encuestas y entrevistas para obtener el feedback que los posibles clientes nos den sobre el prototipo sobre el que estamos trabajando, además de observaciones una vez que están funcionando con él. Toda esta información que se recoge tiene que tratar varias perspectivas. Usabilidad, devoción, funcionalidad. El equipo que se encarga de recoger los datos debe hacerlo de forma séptica para no distorsionar los resultados de la prueba. Una vez que tenemos todas estas mediciones, lo siguiente será aprender, refinar y pivotar. Recopilamos toda esa información que hemos hecho y volvemos a reunir al equipo de trabajo y los expertos técnicos de UX, DevOps y Blockchain para valorar los datos obtenidos por el feedback de los usuarios en las dimensiones que vamos a interpretar. El estudio de esos datos nos debe permitir valorar nuestras hipótesis de partida, las personas a las que estamos enfocando nuestro producto y la solución elegida. Si la solución parece correcta, refinamos nuestro producto bancario y le añadimos más detalle y lo volvemos a probar. Puede, sin embargo, que los resultados obtenidos nos hagan saber que nuestro producto no es adecuado en una de tres vías. El problema es el producto, el nicho de personas o la hipótesis de partida. Dependiendo de dónde encontremos esa divergencia, volveremos a esa fase y buscamos una nueva solución. En este nuevo ciclo, podremos renovar parcial o totalmente el equipo para tener sangre nueva que nos dé nuevas ideas de cómo hacer ese producto que estamos intentando buscar. Es muy importante en Innovation Sprint tener claro del principio cuántos ciclos vamos a permitir hacer todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque en algunos casos, el resultado del sprint puede no ser lo que esperábamos y no encontramos un producto acorde al reto que estamos buscando. El éxito del sprint radica, en estos casos, en que hemos descartado el desarrollo de un producto haciendo una inversión enorme de miles de euros o de cientos de miles de euros en esa creación del producto. Y esto lo hemos hecho con un esfuerzo y un coste muy acotado. Por si alguien se lo pregunta, a nuestra directora de innovación ficticia le hemos dejado un prototipo estupendo con el que comenzar el desarrollo del nuevo producto. Y eso lo hemos hecho, técnicamente, en solamente tres ciclos. Finalmente, lo que haremos será el cierre del sprint. Parecido a lo que hemos hecho en la sesión anterior, lo que haremos será presentar todas las conclusiones al equipo de trabajo y al resto de la organización para que sepan cuál es ese nuevo producto con el que vamos a trabajar. Vamos a ver el último de los tres sprints con los que queremos trabajar. El inception sprint. El objetivo es alinear la visión de producto que tienen todos los implicados en el proyecto y además que IT y negocio tengan muy claro a dónde vamos a trabajar con ese nuevo producto que vamos a crear. El inception sprint encaja muy bien para crear cualquier iniciativa que viene de un transformation sprint o ese producto que hemos definido y encontrado en nuestro inception sprint. ¿Cómo funciona el inception sprint? Comenzamos con un sprint planning. Como veo que vamos un poco justos de tiempo y realmente hacemos básicamente lo mismo que hemos hecho antes, esta fase no la voy a contar y voy a ir directamente a la que tiene un poquito más de chicha. Vamos a definir la visión de producto. Tenemos un sponsor del proyecto el cual se reúne con nuestro product owner. Algunos me diréis, hombre, pero no siempre hay un product owner si el arranque del proyecto va a ser con metodología tradicional. Bueno, entonces tendremos un jefe de proyecto o un project manager pero entender que yo estoy en la comunidad de Agile y para mí aquí el jefe es el product owner. Este product owner con el sponsor definen esa visión del producto que el servicio quiere construir. En este caso, Pilar, nuestro sponsor y Alejandro, nuestro product owner, definen a alto nivel qué va a ser un portal que queremos construir, un portal de venta de productos, de retail. Cuando se usa este sprint después de un innovation sprint, lo que hacemos o con un transformation sprint, podremos contar con la colaboración de las personas implicadas en esos procesos que nos van a ayudar mucho a toda esta definición de la visión del producto. El facilitador en esta sesión ayuda a los participantes a la definición de la visión usando dinámicas que faciliten la extracción de información. La clave es definir los límites de portal que queremos crear, dejando muy claro lo que es y lo que hace, tanto como lo que no es y lo que no hace. En nuestro ejemplo sabemos que el catálogo de productos va a ser limitado, que queremos que sea omnicanal y que tenga un sistema de pago en un clic. Siguiente sería definir las personas, la funcionalidad que va a tener y la interacción. Para esto lo que vamos a hacer es definir arquetipos igual que he mencionado antes, crearemos mapas de empatía que los convertiremos en mapas de funcionalidad y además asociaremos esos arquetipos a las funcionalidades detectadas en esos mapas de empatía de manera que nos permitan definir cómo va a ser la interacción de las personas con las funcionalidades. El siguiente punto clave de este sprint es definir cuál es el valor de negocio. Para definir el valor de negocio hay muchas técnicas en el mercado, si queréis luego podemos hablar de alguna de ellas. Importante, obtendremos al finalizar esta fase un backlog del producto priorizado en el que tendremos épicas que nos digan qué es ese producto a gran nivel que queremos desarrollar y además pequeñas historias de usuario que estén asociadas a esas épicas. La idea es que tengamos suficiente nivel de detalle para que una vez que hayamos terminado esta Inception Sprint todo el equipo esté listo para comenzar una entrega de valor en los plazos más ajustados posibles. Otro punto clave es la definición del MVP o el famoso producto mínimo viable. Recordad, cuando estamos hablando del MVP aquí no estamos hablando de un prototipo como el del Inception Sprint en el que yo al cliente le puedo poner algo de cartón pierre adelante porque lo único que estoy intentando es validar mis hipótesis de partida. Aquí el prototipo sí tiene que ser algo funcional y en producción. El objetivo sigue siendo similar ya que aquí lo que estoy buscando es encontrar feedback que me den esos usuarios para mejorar el producto. Pero en este caso el producto sí tiene que ser un producto real funcionando y en el caso del Inception Sprint no es necesario. Basta con que sea perdón, del Innovation Sprint no es necesario. Basta con que sea cualquier mecanismo que pueda desarrollar en un lapso de tiempo muy breve o con un coste muy acotado y con un esfuerzo muy acotado para que el cliente le pueda echar un vistazo. Muy importante aquí tener la filosofía de fail fast. Es decir, no voy a pasarme toda la vida intentando definir el ciclo del MVP o el valor de negocio sino que con la mayor rapidez posible debo de obtener este MVP para ponerlo en manos de mis clientes. Otro punto clave dentro de todo lo que estamos hablando es la definición de la arquitectura y el ciclo de vida técnico. En este caso digamos que hemos estado definiendo qué es esa definición del producto que vamos a construir en las fases anteriores y aquí ya nos ponemos un poquito más técnicos. Necesitamos llevar ese producto a un terreno más realista en el que la tecnología nos va a decir todas las capacidades que tiene encima de la mesa para decidir la viabilidad o no de ciertas cosas que queremos hacer. Es muy importante que el equipo de desarrollo al menos algún miembro de ellos pueda estar ya en esta fase del proyecto para que sepamos cuáles son las carencias que pueden tener respecto a la arquitectura o el ciclo de vida o la infraestructura con la que tienen que trabajar de manera que lineemos negocio e IT y tengamos el equipo preparado para ser efectivo en el menor plazo de tiempo posible. Otro tema importante aquí es que decidiremos cuál es el ciclo de vida que vamos a seguir para el desarrollo de la aplicación. Bueno, como os podéis imaginar y ya sé que me vuelvo muy repetitivo yo vengo de la comunidad Agile con lo cual siempre os recomendaré que lo hagáis con un ciclo Agile pero ojo también soy consciente de que en ciertas situaciones dependiendo del tipo de producto que vayamos a crear lo más adecuado puede ser ir por un ciclo de vida tradicional. Este sería el punto en el que lo decidiríamos. Como última fase dentro del cierre del sprint haremos dos cosas una pequeña retrospectiva con el equipo para ver cómo ha sido todo el proceso y dejar un conjunto de lecciones aprendidas que le puedan ayudar al cliente en futuros Inception Sprint que vaya a realizar y además una presentación a todo el resto de stakeholders para decirle señores estas son las conclusiones y así es como vamos a trabajar de manera que estemos dispuestos para arrancar ese proyecto y hacer una entrega de valor en el menor tiempo posible. Si estuviéramos en un proyecto Agile esta sería la mejor manera de comenzarlo para que el primer sprint fuera correcto y adecuado y no tuviéramos ningún problema con él. Simplemente como última parte que os quería comentar esta es la oferta completa de Agile and Change que tendríamos dentro de AT Sistemas. Tenemos un montón de cosas que podéis ver ahí y como veis en la parte de Lean Discovery es donde tenemos nuestros tres sprints de transformación nuestros tres sprints Lean donde están el de transformación el de innovación y el Inception Sprint. Gracias por vuestro tiempo y ahora con Ana damos paso a algunas preguntas que nos hagáis. Sí, muchas gracias Félix muy interesante de hecho yo soy una de tus clientes internas puesto que estamos también transformando o intentando transformar el departamento de marketing en un departamento más ágil. Muy bien pues si os parece vamos a responder a las preguntas que vamos a ir recibiendo ahora podéis vuelvo a insistir a hacer la pregunta a través de la funcionalidad pregunta hemos recibido parece que estamos recibiendo sí, estamos recibiendo dos o tres preguntas ya que voy a pasar entonces a enunciarte Félix ¿cómo podemos medir la calidad de un producto desarrollado por medio de un Innovation Sprint? Bueno esta pregunta ¿quién la ha preguntado Ana? discúlpame pues no lo sé vale lo tengo que mirar pero vamos no quiero tú vete preguntando y yo si quieres muy bien perfecto bien entonces bueno para medir la calidad del producto podemos utilizar muchos modelos que hay en el mercado uno que a mí me parece interesante y que me ha dado buen resultado más de una vez es utilizar el modelo de Cano por ejemplo que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis a la hora de desarrollar un nuevo producto vamos a intentar colocar la calidad que va a tener cada una de sus características por ejemplo calidad esperada pues es algo que es mínimo que ese producto debe tener si el cliente no lo ve dentro del producto va a tener una percepción muy negativa respecto de él aunque si lo ve dentro del producto no por eso le va a gustar más por ejemplo suponed que vamos a una cafetería a comer y los platos están limpios digamos que es algo que damos por hecho y por ver unos platos limpios nadie se va a sentir más feliz o más contento dentro de lo que sería el restaurante sin embargo si veis los platos sucios a que probablemente os marcharais bueno pues eso es la calidad esperada la calidad básica siguiente sería la calidad deseada son las características solicitadas por el cliente y que pueden marcar la diferencia con la competencia influyen mucho en la satisfacción del cliente como ejemplo suponed que os vais a comprar un horno y veis que ese horno tiene autolimpieza bueno realmente el horno tú lo quieres para cocinar luego la autolimpieza no es necesaria pero cuando llegas y te encuentras que tienes esta posibilidad de autolimpieza fenomenal estarás encantado y será algo que probablemente te lleve a comprar este horno respecto a otro que no la tenga otro punto de calidad que podemos medir es la calidad motivadora características que sorprenden al cliente pero que no esperaba encontrarlas sobrepasan sus expectativas aunque su ausencia no le generará insatisfacción otras con las que tenemos que tener especial cuidado son las de calidad indiferente es decir cosas que al cliente ni le van ni le vienen que si las ve no las va a apreciar y no va a hacer que nos compre nuestro producto el problema que tenemos aquí es que si desarrollamos excesivas características que al cliente le lleven a tener indiferencia respecto a comprar nuestro producto o no pues lo que nos vamos a encontrar es que hacemos un montón de esfuerzo en cosas que realmente no le aportan valor al producto que estamos desarrollando la última sería calidad de rechazo estas son las características que hay que tener mucho cuidado con ellas ya que si las desarrollamos pueden provocar incluso rechazo dentro de ciertos clientes por ejemplo podemos tener en un momento determinado la construcción de una nevera y que al abrirla huela a pino pues a lo mejor le hablo a pino y digo yo no yo no quiero que la nevera cuando la abra no huele a nada y hay clientes que por poner ese olor a pino dentro de la nevera puede generar rechazo dentro del cliente tenemos alguna otra pregunta por ahí si mira nos está entrando una pregunta también que es la satisfacción del cliente como se mide en este proceso es decir la calidad esperada que el cliente muestra o no como la deberíamos medir en una estructura agile la satisfacción del cliente bueno para que sprint está bueno no sé si exactamente es para algún tipo de pregunta para algún tipo de sprint en concreto no no lo menciona no lo menciona no no vale formas de medir la satisfacción del cliente bueno por un lado hay una muy sencilla que es medir la emoción que tiene el cliente es decir que le provoca a nivel de lo contento que está con todo lo que nosotros le estamos mostrando eso lo podemos hacer a nivel de pasarle pequeñas encuestas de satisfacción y conocer lo contentos o no que están con lo que trabajamos con ellos más cosas podemos medir también por ejemplo la satisfacción del cliente desde un punto de vista de usabilidad es decir lo fácil o no que le resulta utilizar nuestra aplicación esto lo podemos hacer de una forma sencilla por medio de encuestas preguntándole o incluso hay herramientas a día de hoy que nos permiten ver hacia dónde van los ojos del usuario paseando cuando está trabajando por una interfaz web eso también nos permitiría verlo hay rates por ejemplo si estamos desarrollando un producto que sea informático sobre el chun rate por ejemplo que es la cantidad de personas que entran dentro de un sistema y lo empiezan a utilizar cuánto tiempo tardan en abandonarlo por ejemplo porque no son capaces de llevar a cabo todo el proceso con el que están trabajando esas tasas de abandono o de dificultad a la hora de encontrar cómo ejecutar un proceso completo nos dicen también la calidad o no que tiene nuestro producto en este sentido y la satisfacción que el cliente está obteniendo o no en ese producto en concreto ok pues están entrando dos preguntas más ¿qué diferencia hay entre el MVP el producto mínimo viable del Inception Spring y el del Innovation Spring? Vale veo que esto he insistido pero podía quedar un poco lioso hablar más o menos del mismo concepto en los dos Sprints ¿no? Hay un tema que quiero que quede muy claro con este tema y es cuando yo estoy haciendo un Innovation Spring ese MVP que yo entrego que sería ese primer prototipo que yo estoy entregando es algo tan sencillo como un modelo que puede estar hecho en papel en cartón piedra en lo que sea porque lo que estoy buscando no es validar mi producto definitivo sino las hipótesis de partida que yo he desarrollado otra cosa es el Inception Spring aquí en Inception Spring lo que estamos buscando es validar un producto una vez que lo estamos construyendo luego lo que tendré que decidir es cuando tengo un conjunto mínimo de funcionalidades sobre una versión base de ese producto que me permita lanzarlo a un conjunto de clientes ojo ese conjunto de clientes puede ser tranquilamente un friends and family que nos permita validar y dar un feedback adecuado hacia el producto que estamos lanzando Ok otra pregunta en el transformation sprint en este caso habéis hablado de iniciativas de cambio que pueden ser complejas de vender a los implicados a los stakeholders ¿hay algo que ayude a enganchar a las personas a estos proyectos? Sí, claro las iniciativas de transformación las cuales yo he vivido unas cuantas a ser agente de cambio y haber trabajado como gestor de cambio durante bastante tiempo hemos vivido que claro cuando tú llevas 15 años trabajando con una serie de sistemas informáticos y te gustarán más o menos tendrás ciertas quejas sobre ellos pero al final ya estás acostumbrado a trabajar con ellos y tienes una productividad y un control sobre esto y de repente viene alguien y te cambia toda la forma de trabajo pues ese tipo de cosas suelen sentar mal ¿verdad Ana? Pues sí Entonces ¿cómo podemos venderles o ayudarles a que esto resulte más atractivo? Por un lado podemos presentarle cuáles van a ser los beneficios es decir tu sistema anterior funcionaba de esta manera y tú tenías una serie de quejas vamos a ver cómo el sistema nuevo te ayuda a resolver esos problemas o esas quejas haciéndolo de otra manera Otro tema que suele conseguir bastante engagement dentro de todos estos procesos es gamificarlos es decir no seas tan duro como llegas me cambias un sistema vienes me cuentas cómo utilizarlo y me pegas una turra espantosa diciéndome va a ser así me das un manual un montón de learnings y al final tengo que invertir un montón de tiempo en intentar aprenderme ese sistema gamifícame un poco todo ese aprendizaje dame algunos premios aunque esos premios puedan ser tan sencillos como un cinturón de colores o una pegatina que yo ponga en mi pc cuando voy avanzando por ciertas etapas de ese nuevo proceso de transformación y otra cosa premiame cuando hablamos de premiame no hace falta que siempre sea en dinero o con un ipad o con algo por el estilo que esos premios también están muy bien sino simplemente puede haber algún premio que sea un reconocimiento dentro de la compañía pueden ser una serie de premios virtuales en los que tengamos una tabla como de los mejores personas que mejor se están adaptando a este cambio todo ese tipo de sistemas suelen generar bastante engagement para cada una de las personas que están metidas en un proceso de transformación vale otra pregunta buenas tardes nos comentan ¿cómo se gestiona la parte de cambio cultural dentro de este modelo? vale la parte de cambio cultural afecta a los tres pero sobre todo la parte de transformación la respuesta es algo parecido también a lo que hemos contado antes es decir debajo de todo esto siempre hay una parte de gestión del cambio y esa parte de gestión del cambio por supuesto tiene que afectar a los valores que tienen las personas ¿cómo podemos hacer ese cambio cultural? bueno pues lo primero sería definir qué queremos hacer con ese cambio cultural por ejemplo lo podemos hacer en una transformación dentro de un área de IT voy a poner un ejemplo para que esto sea más fácil suponed que tenemos un área de IT con un equipo de desarrollo y por otro lado con un equipo de sistemas y queremos convertirlo en un equipo de DevOps la gente de desarrollo tiene una serie de manías creadas durante un montón de años y la gente de sistemas tiene otra serie de manías creadas durante un montón de años lo que queremos hacer con un equipo de DevOps es que los de sistemas se metan más en la parte de desarrollo y los de desarrollo más en la parte de sistemas de manera que tengamos un perfil que sea capaz de tratar tanto una parte como la contraria ¿cómo gestionaríamos entonces ese cambio cultural? primero vendiendo los beneficios de qué vamos a hacer para mejorar tu día a día con este cambio que te vamos a poner encima de la mesa además de eso si estamos exigiendo por ejemplo que queremos que la gente sea más colaborativa deberemos de proporcionarles herramientas y apoyos para que sean más colaborativos y además ayudarles a entender qué entendemos nosotros qué es esa colaboración y qué entendemos nosotros o cómo entendemos nosotros que os podemos ayudar a esa colaboración no es tan sencillo como poner por ejemplo una herramienta como podría ser Office 365 o Google para que podamos hacer documentos de manera compartida incluso hacerlos co-creándolos al mismo tiempo que llegaría además a explicarte qué beneficio puede ser para ti y cuándo y cómo es adecuado dentro de tu operativa diaria que hagas esa co-creación de documentos ok pues no hay más preguntas simplemente hay un comentario que quiero compartir contigo y con los demás las demás personas porque seguro que te hará ilusión es comentar solamente que me han parecido genial A. Agile más Lean más Design Thinking B. Empatizar en Innovation Sprint 2. Explorar investigar empatizar y que he entendido que aunque no se logre un éxito en los prototipos al menos hemos ahorrado mucho claro eso es lo interesante porque en el Innovation Sprint ¿Cuántos de vosotros que trabajáis en tienda en el mundo de IT o incluso en el mundo empresarial conocéis proyectos en los que se ha invertido un dineral un esfuerzo tremendo y una cantidad de horas de equipo y de personas en intentar desarrollar algo que luego ha acabado en la papelera? Bueno pues sabéis que ese tipo de cosas además de ser un gasto y un esfuerzo económico tirado a la basura para las compañías normalmente las personas que están en esos equipos si tienen un mínimo de disculpadme que sea tan franco de ética y de criterio se sentirán bastante tristes y frustrados porque todo ese esfuerzo al final haya acabado en la basura saber qué voy a hacer me voy a meter a intentar definir un nuevo producto para mi compañía un nuevo servicio que realmente tenemos una serie de objetivos que queremos lograr pero no tengo claro exactamente cuál es ese producto o ese servicio porque si lo tuviera claro ya me hubiera puesto a trabajar con él entonces intentar crear el mejor producto o el mejor servicio y poder hacerlo con un coste acotado y con un esfuerzo acotado es algo que es muy útil para dentro de las compañías y no hace falta que invierta cientos de miles de euros cientos de horas de trabajo y cientos de personas implicadas en proyectos que al final acaba con un producto que cuando lo saco al mercado no sale en mi experiencia por ejemplo me he encontrado cosas como productos desarrollados para la administración pública que cuando se ponían encima de la mesa el cliente no lo quería utilizar el usuario final ¿por qué? eran personas que se habían pasado toda la vida delante de un teclado manejándose solamente con el teclado numérico y el tabulador y de repente después de 30 años trabajando así le ponen un ratón encima de la mesa y con nadie le ha preguntado a este hombre si estaba dispuesto a utilizar un ratón nadie está dispuesto a enseñarle a este hombre cómo utilizar un ratón adecuadamente pues al final esas personas acaban diciendo esto no es para mí y haces un producto que cuando lo pones en manos de los usuarios no lo utiliza absolutamente nadie está claro bueno pues parece que vamos en tiempos no hay más preguntas yo aprovecho rápidamente para comentaros que en los próximos días subiremos el vídeo del webinar a nuestro canal youtube de AT Sistemas también que sepáis que en nuestra web hay tres white papers que hemos publicado recientemente uno por cada uno de los Lean Sprints vale y que podéis descargaros en cualquier momento por supuesto y aprovechar también para comentaros que bueno pues dentro de nuestro calendario de webinars el próximo que nos toca es el 28 de febrero no os lo perdáis esta vez es sobre test automatizados con AWS Device Farm y nada más esperar que haya sido de vuestro agrado esta sesión y gracias por vuestra participación activa adiós hasta luego gracias gracias